Por muchos años hemos tenido buenos tiempos y buenas ofertas en Casa Ford y siempre al lado del Paso. Desde los barbecues de verano hasta los días festivos, siempre encontraras una buenísima oferta en nuestra gran selección y ahorras en tu Ford nuevo. Compra una F-150 2020 con 0% de interés por 72 meses o recibe 10,000 menos del MSRP. Visítenos en la agencia Ford número uno del Paso. Casa Ford, Casa Ford, Casa Ford, la casa de los nice guys. ¡Yeah!